¡Suscríbete al canal! Sí, debe estar acá, señorita. Gracias, que decimos que ponga los pantalones fuerte el cargüencho. Que lo juzga acá. Queremos que juzga porque todo el pueblo, distrito, huancabelica, todo, todo, lloran por ese desgraciado. Porque el Alan García es un monstruo, es un delincuente número uno, señorita. Gracias. ¿Qué tal, joven? Queríamos preguntarle, ¿cree que la fiscalía debería pedir presión preventiva para Alan García? Sí, estoy de acuerdo, que Alan García reciba presión preventiva para que pague sus delitos de robo acá en Perú. Buenos días. ¿Considera usted que la fiscalía debería pedir presión preventiva para Alan García? Así es, porque ha sido corrupto toda la vida. Sí, he investigado todo desde el principio, desde su nacimiento hasta el día de hoy. Vamos a seguir recogiendo por acá la opinión de las personas. Queríamos saber si usted cree, considera que la fiscalía debería pedir presión preventiva para Alan García. Sí, sí tienen que obvirtir la presión preventiva porque en el hecho daño a mucha gente, ¿no? Y sí debe pagar condenas a mí. Sí. Bueno, Manuel, esa es la información que se vive acá en la Plaza San Martín. Adelante, Estudios. 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 Gracias.